Un grupo de danzantes aztecas conquistó con sus ritmos al Papa Francisco durante la audiencia general de este 7 de diciembre en el aula Pablo VI del Vaticano. Es algo, palabras mayores, porque no solo lo vimos, él se acercó a nuestro grupo a bendecirnos, a platicar con nosotros, a sonreír con nosotros y a pedirnos ande, me echen de ganas, toque, nombre, fue algo verdaderamente maravilloso. El conjunto Axtlán, procedente del estado de Querétaro, desfiló por las inmediaciones de la Santa Sede y realizó sus bailes frente a la Plaza de San Pedro, despertando la curiosidad de cientos de turistas. El grupo, compuesto por 10 integrantes de entre 18 y 40 años, viajó a Roma para participar en la iniciativa Navidad Mexicana en el Vaticano, que este año tiene a dicha entidad mexicana como protagonista. Un orgullo porque estamos mostrando lo que es nuestra cultura, lo que es la región, digamos, autóctona en parte y sobre todo nuestras raíces, nuestras raíces de los aztecas que tenemos. Y es un gran orgullo que venga mucha gente de tantos países a decirnos, una foto, una foto, que nos digan, ah, México, México, o que nos digan, danke schön, o que nos digan, gracias. En tantos idiomas realmente nos regocija saber que nuestra cultura está siendo vista, está siendo mostrada. Y bueno, que seamos nosotros los que estamos mostrando esto, pues nos llena el corazón de regocijo. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.